Bienvenidos a su canal Romney Online. Este ejercicio solicitado es para hallar la primera derivada pero utilizando el teorema del cociente que dice 2x menos 5 sobre x cuadrado más 4 lo hago. La adaptación del teorema o la regla aplicar te la pueden decir o si te dan libertad tú ves cuál se adapta mejor. Yo estaré subiendo vídeos de diferentes métodos, raíces, productos, potencias generales, etcétera. Y en este por ejemplo alguna persona puede decir que toma el denominador, lo puede llevar a multiplicar por supuesto cambiando de 3 a exponente menos 3 y hace el teorema del producto y después lo arregla para la respuesta. Eventualmente vamos a llegar a la respuesta. Los invito a que lo hagan si quieren como ejercicio y comparamos. Pero en este ejercicio solo utilizaremos el teorema del cociente. Acompáñenme entonces a recordar primero cuál es ese teorema y pasamos al proceso. El teorema del cociente se aplica cuando tienes dos funciones en una fracción y no lo vas a deformar o modificar sino que lo vas a derivar así como está. No es que derivas el de arriba y derivas el de abajo y ya. Eso no funciona así en derivadas. Nuevamente se deriva por turnos. Se deriva uno por el otro sin derivar más o menos. Depende del caso. Como es cociente no vamos a utilizar suma sino resta. Me explico. La derivada sería así. Una de las formas de la derivada sería derivada del numerador por el denominador sin derivar. Nunca van las derivadas simultáneas. Siempre uno derivado y el otro no. Pero en la primera parte como es una resta es importante respetar que en la primera sección se deriva el numerador y el denominador no. Menos. Y en la segunda parte el numerador no se deriva o sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador original sin derivar elevado al cuadrado. Como estos son multiplicaciones y es conmutativo hay personas que me dicen bueno Ronnie pero yo lo hago diferente. Yo digo el denominador sin derivar y luego derivo el numerador y aquí derivo el denominador y luego el numerador sin derivar. Escojan el que ustedes quieran. Un consejo. Escojan uno solo porque se pueden confundir. Yo uso mucho el primero. Ya es costumbre porque digo derivar el primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Me gusta porque en la segunda parte de tantos años que tengo dando clases he visto que hay personas que cuando derivan el segundo o el denominador y dejan este pendiente para ponerlo de último como acá abajo se les olvida el numerador sin derivar. Se vamos a pasar al proceso. Ah, probamos un espacio publicitario. Si te interesa derivar y aprenderse de cero experto y ser un crack derivando te recomiendo mi curso Yagudemi. Para precios promocionales te puedes comunicar conmigo. Te dejaré el correo en la descripción romienlineas arroba gmail.com y puedes cancelar desde cualquier parte del mundo con ayuda a tu moneda local o puedes cancelar directamente la plataforma Udemi en los precios que ellos tengan. Aquí puedes aprender desde algebraicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, paramétricas, recta, tangente, implícita y mucho más. Y yo por supuesto te atenderé las consultas en la plataforma o en mi correo. Así que si quieres ser un crack derivando te recomiendo mi curso derivada desde cero. Te dejo el link en la descripción. Cerrado el espacio publicitario, ahora volvemos al ejercicio. Muy bien, fíjense, yo voy a poner en vez de Y voy a poner HDX y por cuestiones didácticas para que entiendan bien, al numerador lo va a llamar F y al denominador lo va a llamar G, que es lo que es el S original. F es 2X menos 5 y G es X cuadrado más 4 al cubo. Vamos a aplicar entonces el método, pero paso a paso. En la primera parte es como tú hagas la derivada. Ya lo que viene son algunos detalles de simplificación. Vamos a colocar primero el denominador. Vamos a armar todo el terreno. El denominador al cuadrado, pero original. Vean que no le hice nada, es sin derivar ni nada. X cuadrado más 4 al cubo, pero elevado al cuadrado. A ver si tengo una potencia, va al cuadrado. Acuérdense que el denominador siempre va al cuadrado como él esté. Ahora voy a hacer el método 1. Primero vamos a derivar el numerador. La persona tiene que tener conceptos básicos de derivada para este vídeo. La derivada de 2X menos 5, la derivada de esta constante es 0, pues no tiene X, ninguna variable derivable. Y la derivada de 2X es 2. Ok, cuidado, tienen que saber estos detalles de derivación. Entonces deriva el numerador, pero ahora viene el de abajo sin derivar, el denominador sin derivar. Original, G de X. X cuadrado más 4 al cubo. Menos, ahora es al revés. Ahora el numerador no lo derivo, mira, 2X menos 5. Original, ve que no tiene la, aquí la prima, no la tiene, la comillita no la tiene, por la derivada del denominador. Aquí sí quiero hacer una pausa porque esto es una regla general de las potencias. Porque tienes una función que le va a un exponente, entonces se derivan dos pasos. Primero el exponente o externo y luego la derivada interna. O sea, que aquí hay un teorema dentro de otro teorema. Baja el 3, la base idéntica, le restas 1, queda 2. Y luego la derivada interna, que sería la derivada de X cuadrado es 2X y la derivada de 4 es 0. O sea, que la persona tiene que saber derivar funciones lineales, derivar constantes, saber derivar teoremas de las potencias, cuando son funciones elevadas, funciones compuestas o funciones elevadas a otro exponente. Entonces aquí se hacen dos pasos. Baja el 3, le restas 1 como siempre, pero la base como tiene un polinomio dentro, en este caso un binomio, puedes derivar y lo colocas al lado multiplicado por 2X. Esto es lo más importante, que se van a hacer los primeros pasos de derivación. Ya lo que viene es la simplificación algebraica. Muchas personas sobreviven a esto y se complican. Entonces vamos a hacer una pequeña limpieza. En la primera parte no hago nada, dejo 2 por el producto notable cubico. Aquí el 2X y el 3, no meten los términos que son pequeños, se multiplican y se colocan delante. No aquí, el menos divide en dos términos. Entonces 2 por 3, 6X. 2X menos 5 y este X cuadrado más 4 al cuadrado. Para terminar esto, esto no ha terminado, hay que llevarlo a la mínima expresión. Se ve, el denominador no se desarrolla. Consejos. En un teorema inconsciente el denominador no se desarrolla. Así es un producto notable, una distributiva, un producto notable a la 6. Es muy exagerado. No desarrollen el denominador. Se desarrolla el número, donde hay que hay una resta pendiente. Y aquí, entonces tú dices, bueno, ¿qué hago? Desarrollo. Hay personas que desarrollan producto notable cubico, de desarrollo de cuadrado, multiplican todo eso, simplifican y tardan muchísimo. Te tengo una recomendación que vale oro para que simplifiques esto con la menor cantidad de obstáculos posible, la menor cantidad de sufrimiento posible. Acompáñame a la siguiente pantalla para ese detalle importante. Aquí tenemos el mismo ejercicio de que damos. Si se fijan, hay un término repetido en los dos términos de la resta. Este que está acá, que está al cubo y este que está al cuadrado. No desarrolles y multipliques porque puedo sacar un factor común. Señores, este factor común te va a salvar la vida y te va a llevar rápido a la respuesta, comparado con desarrollar todo. El factor común entre ambos se saca siempre del menor o de la menor potencia presente. O sea, si tengo cubo y tengo un cuadrado, este es el factor común que está al cuadrado. Porque el que está al cuadrado está contenido en ambos. Entonces sería algo así. Sacamos el factor común de x cuadrado más 4, que está al cuadrado. Este es el factor común. Abrimos un corchete. O sea, al sacar el factor común, abres un corchete. Y de cada término lo que sacaste. Dejas el 2 acá. Esto está al cubo. Pero como retiraste el término al cuadrado, lo sacaste de ahí. De 3, le quitas 2, quedó 1. A la 1. O sea, aquí había el cubo. El factor común es cuadrado. Se resta 3 menos 2 y queda 1. Menos 6x, 2x menos 5. Y este factor común, como fue el término exacto que salió a multiplicar, no queda nada aquí. Retiramos este comentario al factor común y vean que este término es igual a este. O sea, vean que los 3 son similares. No solo simplificas arriba, o sea, queda más pequeño arriba, sino que también vas a cancelar 2 de aquí con 6 de aquí y se resta. O sea, eso te ayuda por todas partes. Entonces, al simplificar 2 con 6, va a quedar 4. Y puedes ir haciendo la distributiva. Ve que arriba, ve esta distributiva comparada con la que íbamos a hacer originalmente. O la que comenté originalmente, porque yo no haría eso. Sería muy suicida de mi parte. Vamos a hacer la distributiva. 2 por x cuadrado. 2 por 4, 8. Menos por más menos. 6 por 2, 12. X por x, x cuadrado. Menos por menos más. 6 por 5, 30x. Y aquí 6. Le quitas 2 por división de potencias de igual base. Y queda 4. 6 menos 2 es 4. Ahora, aquí arriba simplemente restamos los semejantes y terminamos. Menos 12 más 2. Como son x cuadrados, son semejantes. Queda menos 10x cuadrado. El 30x lo ponemos de segundo. Un polinomio normal. Y el 8 de último, decreciente. Solo se restaron estos dos términos. Señores, esta es la respuesta que puedes entregar. Pero a veces hay textos, profesores más exigentes. O respuestas ya por seleccionar en un examen, que es selección simple. Y esto no lo ves. Arriba pueden hacer un último factor común. Vean que el denominador nunca lo desarrollé. Importante. El factor común aquí arriba puede ser de 2. Porque todos son divisibles entre 2. O menos 2 también puede ser para quitar el menos del x cuadrado. O sea, ya queda de parte de ti de cómo lo quieras finalizar o de las exigencias del profesor del examen o el texto. Si sacamos un factor común menos 2, todo se divide entre 2. 10 entre 2 es 5. 30 entre 2 es 15. Y 8 entre 2 es 4. Y si sacas el menos, todos los signos cambian. Menos es más y los dos más quedarían menos. Recuerda que una factorización debe ser reversible. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 2 por menos 15 más 30. Y menos 2 por menos 4 da más 8. O sea, que si tú multiplicas, regresa. O sea, que esta respuesta es válida y esta también. Pero antes de despedirme, quiero que sepan que mis ejercicios son verificados con el programa MAPLE. Un programa recomendado. Yo lo uso mucho para verificar derivadas integrales, gráficas y otro tipo de cálculo avanzado. Pero puedes usar cualquier programa de tu preferencia o calculadora. Puede ser una Texas Instrument, una HP, que pueda derivar y darte la respuesta. Gracias a MAPLE, si tú le colocas la derivada de la función que necesitas y, por supuesto, le vas a simplificar también, él te arroja esta respuesta que es exactamente la que tenemos acá con factor, cosa que MAPLE hace el factor común. El menos del 2 lo colocó al frente de la fracción, pero es lo mismo que este aquí o al frente. Bueno, señor, ahora sí, verificado. Espero que estos consejos le hayan servido. Gracias por su atención. Aquí les dejo para que se suscriban otro ejercicio que te pueda interesar y pendientes con la campanita que va a seguir subiendo ejercicios de derivada si te interesa este mundo. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo ejercicio.